Los organismos autónomos son una gran farsa ya que ese tipo de entidades fueron creadas por el gobierno presuntamente para atender asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y Petróleos Mexicanos, Pemex, afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina en Palacio Nacional aseguró que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo García Alcocer, si incurrió en conflicto de interés, y ofreció que este día entregará las pruebas. Si existe conflicto de interés, hoy vamos a entregar los documentos, no debería de estar ahí, y no es porque nos cuestionó. Es más profundo el asunto, es que se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes. El Ejecutivo Federal expuso que sin generalizar, algunos funcionarios estaban subordinados a una política de privatización, y mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Petróleos Mexicanos. Gracias por ver el video.